Y he pensado tanto tiempo acerca de lo que dicen de mí También he pensado mucho, ¿qué voy a hacer aquí? Y he pensado tanto tiempo, que ya no sé ni lo que le he hecho Y he pensado mucho tiempo, que diga me da igual Y habla de mí porque toco el grupo de gran cor Y porque no me importa la nada más que estar en el reventón Lo que dicen de mí es cierto, más yo ya ni me lamento Quiero pasar esta vida tocando, rogando Lo que dicen de mí es cierto Yo ya ni me lamento Quiero pasar esta vida tocando, rogando Por eso Bien todos ¡Adiós! ¡Adiós!